Gracias Julio, exactamente estamos aquí ya en el living de entrevistas para la primera entrevista de la mañana aquí en Buendía y en este caso vamos a hablar de turismo, de potencial turístico también y de la conectividad aérea. Por eso estamos con Sebastián Jovelina, Presidente del Ente Tucumán Turismo. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buen día. Durante este último mes se han sumado varias frecuencias a Tucumán, de vuelos directos a otras provincias. Es así, nosotros tenemos un plan que tiene que ver con la conectividad, la conectividad y a Tucumán como nodo central en el norte argentino. Esa conectividad, bueno, venimos tratando con distintas compañías y en estos últimos meses hemos cerrado con la empresa JetSmart que proponía frecuencias que tienen que ver con Mendoza, con Córdoba y con Buenos Aires. Y al mismo tiempo con otra compañía que es Fly Bondi que más allá de trabajar ya con la ruta a Buenos Aires, ahora también está trabajando con la ruta a Rosario. Así que las principales ciudades emisoras de turismo y también obviamente porque tienen una cuantiosa cantidad de turistas que viajan hacia el norte argentino, son las que hoy en día ya están conectadas con distintas frecuencias durante la semana. Esto no solo aporta al turismo interno, digamos, sino también a quizás turistas extranjeros que han sido muchísimos los que han llegado durante este año al país a que puedan venir desde otras provincias. Sí, hay siempre los dos planteos, ¿no? Cuando uno vende la provincia de Tucumán en el extranjero, en la cual obviamente uno nunca vende la provincia en sí sola, sino lo que vende es un circuito integrado dentro del país. Entonces, cuanto mayor conectividad tengamos desde Tucumán, bueno, más valiosos somos dentro de ese circuito. Entonces, poder hacer que un extranjero pueda conocer el norte argentino entrando por Tucumán, haciendo un circuito en el norte argentino y al mismo tiempo saber que desde Tucumán uno puede ir a Cuyo, a Mendoza o a Córdoba, donde también a su vez hay vuelos nacionales de larga distancia como Ushuaia, Bariloche. Bueno, eso hace que, como te repito, sea mucho más valioso venir a Tucumán y poner a Tucumán dentro de ese circuito internacional. Y por supuesto, cada una de esas provincias que te estoy nombrando son grandes emisores de turismo, ¿no? Cuando nosotros terminamos cualquier temporada, sea de verano, de invierno, un Semana Santa, hacemos un balance y siempre esas provincias están entre los top de las provincias que mayor cantidad de turistas aportan a la provincia de Tucumán. Y Tucumán está entre las provincias que más vuelos también, más frecuencias del interior, me refiero, que tienen, ¿o no? Sí, sí, es un aeropuerto muy importante que siempre está dentro del top ten de los aeropuertos del país por la cantidad de vuelos y la cantidad de asientos disponibles que tiene. Es una cuestión de disponibilidad de cantidad de asientos. ¿Hay novedades respecto de las obras del aeropuerto de la próxima etapa? No, no hay lo último que tenemos de manera oficial. Se cumplieron los plazos y al día de hoy no tenemos nuevas noticias con respecto a ello. Oficialmente, extraoficialmente, sabemos que nos han comentado el agente de Aeropuerto Argentina 2000 que es muy probable que en ese mientras haya obras coyunturales dentro del aeropuerto existente para poder mejorar los servicios que hay dentro del aeropuerto. ¿Les han comentado por qué un funcionario nacional que estuvo aquí en el piso había dicho que habían reformulado el proyecto original que era el del arquitecto Peli? Lo sabemos de manera electrooficial. No tengo nada oficial. ¿Es no ninguna comunicación? No, la última comunicación oficial que tenemos fue casualmente cuando estuvimos con el gobernador Juan Manzur en Buenos Aires en las oficinas del ORSNA, que es quien regula la actividad de todos los aeropuertos de Argentina y allí se nos había informado de la realización del proyecto original Peli. Luego, si hay cambios, no tenemos nada de manera oficial. Y de acuerdo a lo que han podido saber extraoficialmente, ¿están de acuerdo con esas modificaciones o no? Es que no sabemos de qué se tratarían esas nuevas modificaciones. Una vez que las sepamos, las podríamos evaluar y a razón de eso tomar una postura. Ahora, con respecto a la temporada turística, bueno, ya comienzan las vacaciones. Bueno, no comienzan, pero falta poco para las vacaciones de invierno. ¿Cómo se está preparando Tucumán? Bueno, siempre todas las distintas temporadas altas que tenemos en la provincia se preparan con mucha antelación. Cada una de ellas, como te decía, temporadas como la de verano, la de invierno, fines de semana extra largos, tenemos una cierta cantidad de tiempo antes en la cual empezamos a prepararla. Primero, haciendo un estudio de cuál es el tipo de turista que va a venir. Nosotros tenemos un perfil de turista para cada una de las temporadas. Entonces, hay temporadas en las cuales se afecta más a todo lo que tiene que ver con la región. Entonces, por ende, tenemos promociones, hacemos acciones promocionales en el campo de la región norte. Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, hasta La Rioja. Ahora, con estos vuelos que estamos hablando de la conectividad, estamos haciendo campañas importantes en Mendoza, en Córdoba, en lugares más distantes, que hoy en día, bueno, está afectando la cantidad de gente que está viniendo de esos destinos. Así que la verdad que las promociones son varias y se lo hace con mucha antelación. ¿Y ha cambiado el perfil del turista en los últimos años? ¿El que viene por lo menos en la temporada fuerte de Tucumán, que es el invierno? Sí, siempre van variando. Por eso es que nosotros tenemos ese estudio dentro del observatorio turístico de la provincia, que lo compone la provincia de Tucumán, a través del ente de turismo, la Cámara de Turismo de la provincia, en la cual representa a todos los privados, la universidad, que también aporta la pata académica, estadísticas de la provincia también, para ver que todos los números realmente sean correctos. Y siempre tenemos un análisis, porque esto es muy dinámico, la misma crisis económica nacional va cambiando la cantidad de pernocte, la cantidad de días que se queda, el gasto promedio de esos turistas. Entonces, siempre hay un estudio permanente de cómo se van a hacer las distintas proyecciones para las promociones de las temporadas. Y con el tema de la crisis económica, ¿esperan que haya menos turistas o que haya más extranjeros? ¿Cómo perfilan esta temporada? Bueno, está llegando mayor cantidad de extranjeros al país. Igualmente, la balanza no se ha equilibrado aún. Hemos tenido, por ejemplo, en esta última semana larga de Pascuas, hemos tenido un cambio en el cual hemos tenido prácticamente la misma cantidad de turistas, pero la cantidad de pernocte se ha reducido. Entonces, es como que hubo un recambio mucho más asiduo a lo largo de todo el fin de semana. Ante personas que se quedaban 3.8, 4 noches, se han quedado prácticamente 2 noches, 1.9, casi 2 noches, pero vinieron otros más que se quedaron otros 2 puntos más. Entonces, prácticamente tal cual. Hay una compensación, pero no hemos crecido en este último año. Imagínate que hemos tenido prácticamente el más 2%. Para lo cual, como siempre hablamos con los distintos colegas de todo el país, nos vemos beneficiados, ¿no? Porque si vemos lo que ha sido la costa argentina con el menos 8%, la Patagonia con el menos 6%. Hay destinos turísticos claves que hace muchísimo tiempo que trabajan muy fuerte que se han visto afectados por esta crisis. ¿Y qué pasa con la Casa Histórica? ¿Cómo está el estado del museo en general y de ese atractivo, que es uno de los principales que tenemos en la provincia, en la ciudad, por lo menos? Mira, hay algo fundamental que es, aclárate, que la Casa Histórica de la Independencia, porque por ahí el tubumano no lo sabe, la titularidad de la Casa Histórica de la Independencia es... O sea, toda la administración, la mantención, todo lo que pica. La administración y la titularidad misma es de nivel nacional. Lo maneja la Secretaría de Cultura de la Nación a través de la Dirección de Patrimonio y de Monumentos Históricos. Es un monumento histórico nacional y está manejado desde Buenos Aires. Esto lo quiero aclarar porque muchas veces me dicen, che, Sebastián, ni no se puede hacer tal cosa así. Me encantaría. El tema es que no tenemos la potestad. Esto está manejado desde Buenos Aires. La problemática se da en que vemos una cierta desidia por parte de autoridades nacionales, porque ya desde el año 2016 que hemos comenzado a pedir ciertos cambios en la Casa, no se están dando. Mirá, tenemos en la Casa Histórica el espectáculo de Luis Sonido. Claro, se había prometido que lo iban a remozar, que iba a tener la tecnología. Acá en este mismo medio estuvimos hablando de ello en el 2016 con una promesa de una recomposición del espectáculo y de que se iba a mejorar. Bueno, al día de hoy, hoy a la noche, si querés llegarte por la Casa Histórica, sigue sin funcionar el espectáculo. Se pone por época, después se levanta. Lamentablemente, y nosotros por nuestro rubro del turismo, no sabemos la cantidad de veces que pasamos vergüenza cuando viene un turista a la provincia y nos dicen queremos ir a ver el espectáculo de Luis Sonido y le tenemos que decir que no funciona. Entonces, eso sumado a problemas edilicios, de humedades que tienen las paredes, y una cierta cantidad de cosas que tienen que ver con esa administración a larga distancia y a control remoto que están haciendo desde Buenos Aires, bueno, trae un cierto detrimento a la casa. Por dar un ejemplo, queremos hace años, y hasta hemos conseguido los fondos para poder tener autoguías en cuatro o cinco idiomas para la cantidad de extranjeros que vienen a la casa. Hemos conseguido los fondos, cerca de un millón de pesos, lo hemos puesto a disposición de esta Secretaría de Cultura de la Nación, y prácticamente te diría que los fondos se han perdido, porque han tenido que ser devueltos, dado que por una inacción de la gente esta, no se pudo dar hasta el día de hoy poder tener las autoguías. Y así como eso, hay muchas cosas más. En definitiva, creo yo, y es lo que vamos a plantear en breve, la Casa Histórica de la Independencia, que es el monumento histórico de la independencia de este país más importante que tenemos todos los argentinos, y en especial los tucumanos, tendría que ser administrado en forma conjunta. Esto no es una idea loca, sino que es algo que ya se ha dado en otros monumentos históricos nacionales. A ver, por darte un ejemplo, la Casa de Sarmiento, la Casa de Sarmiento en Buenos Aires, está en este momento administrada en forma conjunta, con la titularidad de la Nación, y al mismo tiempo la administra la provincia de San Juan, y es más, de hecho, hoy en día funciona la oficina de la provincia de San Juan, de la Casa de San Juan en Buenos Aires, funciona en esa casa. Las misiones jesuíticas en misiones, también es un monumento nacional y está administrado por la provincia, y hoy en día tiene un espectáculo de luz y sonido fabuloso, va en cualquier cantidad de turistas. Bueno, el Cabildo de Córdoba es otro ejemplo. El Cabildo de Córdoba también es un monumento histórico nacional y está administrado por la provincia de Córdoba. Entonces, sí se puede tener una administración conjunta con la Nación y es lo que se quiere proponer, porque obviamente nosotros podemos darle soluciones mucho más rápidas teniéndolo a 200 metros de nuestra oficina, al contrario que una administración que está a 1.200 kilómetros. ¿Cómo es el paso administrativo para hacer esto? ¿Ustedes tienen que presentar algún proyecto? ¿Quién lo tiene que aprobar? ¿Cómo se efectúa? Bueno, se lo va a presentar ante la Secretaría de Cultura de Nación a este proyecto para poder administrar. Esto es querer ayudar, es querer sumar a lo que ellos ya tienen y poder mejorar a este museo histórico, que te repito, es el más importante que tiene la Argentina. Hay una administración hoy en día local con una directora en la cual fue elegida por concurso, Cecilia Guerra, que es excelente. Todo el personal de la casa que está trabajando en estos momentos son gente que realmente... Sí, que es especializado, que está trabajando... Es especializado y gente que realmente le pone mucho el hombro. El tema es que no tienen recursos, no tienen las herramientas. ¿Y ha pasado esta desidia que usted subraya en el caso de la Casa Histórica? ¿Falta de inversiones o de atención a otros atractivos por ahí u otros programas que dependen de la Nación en la provincia? Bueno, hemos tenido el mismo caso en otras cosas puntuales que hemos estado viendo. Uno de ellos ha sido el Plan Belgrano, en su momento, el Plan Belgrano Turístico, en el cual hemos aportado una cierta cantidad de ideas, son cerca de 18 proyectos que al día de hoy todavía no hemos tenido respuesta de ellos. Fue enviado a la Secretaría de Turismo de la Nación, en realidad. Pero bueno, en realidad a nosotros nos interesa... ¿Qué tipo de parámetros más o menos había incluido, por ejemplo? Bueno, tienen que ver casualmente con una conectividad terrestre en el norte argentino. Esto que yo te contaba de que cuando viene un turista internacional a la provincia de Tucumán, deberíamos de tener distintas rutas nacionales en un estado óptimo y con eso poder hacer que esta integración entre provincias hagan circuitos turísticos integrales. También a través de convenios con otros países, porque tenemos distintos pasos fronterizos, como los que tiene Jujuy, como los que tiene Catamarca, como los que tiene también La Rioja. Y eso hace también que a través de esos pasos fronterizos también se den circuitos turísticos integrales. Hay varios, pero hoy en día la verdad que nos preocupa esto de la casa histórica porque llevamos desde el 2016, se han hecho muchísimas gestiones, he tenido muchas charlas con el jefe de Gabinete de Cultura de Nación, con la directora general que tiene los museos y patrimonio nacional. Y al día de hoy, desde el 2016 al día de hoy, seguir diciéndole a los turistas que vienen de la provincia que no tenemos un espectáculo de Luis Sonido, que no tenemos un autoguía en distintos idiomas, bueno, la verdad que a nosotros nos da una cierta vergüenza y no queremos seguir así. ¿Los equipos que se habían traído no eran propios? Los equipos que se han traído para el espectáculo de Luis Sonido en su momento, luego de un tiempo, nos damos con que eran alquilados y que tenían que devolverlos y por eso es que se levantan de un día para el otro, a todo esto, se levantan previo a unas vacaciones de julio. O sea, no es que... Claro, una fecha estratégica para la provincia. Claro, una estrategia para poder decir, lo vamos a levantar después de unas vacaciones de julio, que sabemos que es donde tenemos el flujo más alto turístico, sino que previo a las vacaciones de julio parece como algo chistoso, pero no lo es. O sea, hoy no está funcionando. Hoy en día no está funcionando. Y hace un mes atrás tampoco está funcionando y así viene algo discontinuado y la verdad que... ¿A ustedes les comunican esta situación? No. ¿O se enteran por las quejas de los turistas? No, no, además de hecho la primera vez que me doy con que el espectáculo se levanta, hicimos una queja formal al secretario de Cultura de la Nación diciéndole que este tipo de cosas le pedimos, por favor, porque esto es muy importante para todos los tucumanos y para el sector turístico. El espectáculo de Luis Sonido siempre aportó una noche más de alojamiento. El turista se quedaba en Tucumán porque es un imperdible. Es mucho dinero, digamos, ¿no? Imagínate lo que son cerca de 5.000 plazas en Tucumán que multiplicarlo por una noche más de alojamiento. Para nosotros es muy importante. Saco un segundo del tema turístico, vamos a la política. ¿Por qué aceptó ser candidato? Es candidato a legislador por la lista oficial del Frente Justicialista por Tucumán. Bueno, primero ha sido un pedido del gobernador y muy contento acepté. Creo que desde la legislatura se van a poder hacer muchas cosas, sobre todo para mi industria, para la industria del turismo. Hay muchas leyes que me gustaría poder apalancarlas para que estén en vigencia a la brevedad y con eso poder ayudar, como te repito, a esta industria, que es una industria en la cual está ayudando a pasar este mal paso que estamos viviendo todos los argentinos con la crisis económica que tenemos a nivel nacional. ¿Qué proyectos les gustaría que se concreten en la legislatura? Bueno, hay muchos proyectos. Uno de ellos es el de los guías. Tenemos una problemática en la provincia de Tucumán junto con todo el norte argentino que tiene que ver con hasta dónde puede un guía trabajar. Mirá, en Tucumán no se ha dado todavía fuertemente, pero entre Salta y Jujuy sí, que es los guías salteños no pueden pasar a Jujuy y los guías jujeños no pueden pasar a Salta. Entonces, esto que te estoy comentando de un circuito integrado entre las provincias. Imagínate un guía que se sube. Para regular la actividad de Jujuy y la jurisdicción. Imagínate que un guía que se sube en Jujuy a un colectivo a guiar, cuando pasa la frontera con Salta se tiene que bajar y subir otro guía que vaya hasta Tucumán y que suba otro guía tucumano. Eso no puede existir. Tendría que haber una regulación mucho más estable con respecto a eso. Así que, bueno, sería uno de los puntos que me gustaría tratar apenas se pueda dar. Muy bien, muchas gracias. Por favor, a usted. Bueno, hablamos.